Hola, a continuación presentaremos la asignatura Trade Marketing. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de analizar y diseñar las estrategias de la distribución comercial. La asignatura contiene el Trade Marketing y la relación fabricante-distribuidor, la gestión y organización del Trade Marketing, nuevas tendencias, la distribución en el mercado, el marketing comercial, la elección del canal de distribución, la cuenta principal, la motivación y retribución de los distribuidores, la venta y servicio a los distribuidores, la planificación de las ventas, el despliegue de los recursos, la organización del equipo de ventas, la información como instrumento de control, exhibición y promoción en el destino de la empresa Trade Marketing. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de implementar estrategias Trade con el enfoque de incremento de la demanda intermedia y el desarrollo de categoría y canal para que los productos y servicios alcancen mayor margen de contribución en el mercado en un contexto cambiante y globalizado. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.